¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, yo soy Jorge Mor, la periodista del país. En primer lugar, quería dar las gracias a Casa América por convocarnos a esta jornada de un poco de disección del mundo tecnológico en el que vive la cultura de hoy y también por dejarnos hablar de esa otra pata del ecosistema cultural que son las fundaciones. Aquí tenemos a Camila Fernández, que es la encargada de las redes sociales de la Fundación Juan March. Tenemos a Paula Susaeta, la responsable del contenido digital media de la Fundación Mafre. Y del espacio Fundación Telefónica tenemos a la jefa de programación que es Elena González de la Fuente. Para el público general, normalmente las fundaciones no es algo a lo que le ponga cara, digamos, o tenga tan presente, pero a la hora de la verdad, las fundaciones son agentes muy importantes a la hora de crear, difundir y compartir conocimiento cultural. Tenemos aquí a tres representantes de tres de las fundaciones con más músculo y más presencia en España, que también tienen presencia en América Latina. Y, pues, si queréis, ya a calzón quitado, entramos. Y me gustaría preguntaros, en primer lugar, cómo las nuevas tecnologías han influido en directamente el desarrollo de actividades culturales de las diferentes fundaciones. Camila, si quieres empezar tú o la que quiera tomar la palabra. Bueno, creo que hay algo fundamental, que es un poco la capacidad de difusión que les han dado a los contenidos que hay en las diferentes fundaciones. Nosotros somos una fundación que tenemos básicamente de tres áreas muy importantes, con una cuarta que viene siendo un poco la biblioteca y los importantes fondos que tenemos en ella. En esas tres áreas tenemos exposiciones, conferencias y conciertos. Gracias a las nuevas tecnologías, esos importantes contenidos, es posible que mucha más gente acceda a ellos, porque ahora mismo, por ejemplo, lo que es el Salón de Actos, que además estamos, por cierto, renovando, tiene solamente 283 butacas. Y gracias a un poco la ampliación, primero hemos ido como creciendo, hicimos primero un streaming permitiendo que se pudiera acceder en la sala contigua por streaming. Y ahora eso, de hecho, el año que viene, una de las grandes novedades es que lo vamos a difundir por streaming absolutamente todos los conciertos y conferencias que hacemos en la fundación. Y a eso se suma un poco la presencia en redes también de las colecciones que tenemos en los tres museos en Madrid, Cuenca y Palma. Con lo cual, esa parte creo que es muy importante, que no solo el museo y los eventos que se hacen en la fundación son para la gente que la visita físicamente, sino que muchísima gente de otros países y que no necesariamente está allí físicamente, puede acceder a esos contenidos. Mira, en nuestro caso, antes de ser Fundación Telefónica, hace más de 20 años, la fundación nació como la Fundación Art y Tecnología. O sea, que nosotros la tecnología la llevamos en el ADN. Es inconcebible. Yo creo que después de tantos años ya todo el mundo nos relaciona con el tema tecnológico. Siempre apostamos por contenidos relacionados con la tecnología. Y también, como decía Camila, es una herramienta de difusión brutal. Nuestras exposiciones, los eventos, los talleres, no acaban en el espacio, al revés. Es el principio, pero luego va a estar disponible en multitud de plataformas, en YouTube, en los podcasts, en cualquier sitio, porque lo que queremos es llegar a cada vez más y más beneficiarios. Y luego, no solo como herramienta, como difusión de los eventos, sino también eso. Pues la colección, pero la colección de arte, la colección, el patrimonio histórico tecnológico, está todo en abierto y disponible para que cualquier persona pueda acceder a él. Es básico para nosotros. No lo concebimos sin tecnología. Fundación MAFRE tiene varias áreas de actuación, pero aquí estoy hablando sobre todo del área de cultura. Y ya cuando el área de cultura arrancó su actividad expositiva, en los años 80, ya empezó con una clara voluntad de preservar el patrimonio. De hecho, la colección de Fundación MAFRE está dedicada a la obra sobre papel, porque es una obra frágil, porque además, en principio, incluso además, montar colección sobre otro tipo de obras es muchísimo más caro, pero sobre todo porque vimos que había un espacio de preservar un determinado patrimonio que si no era muy difícil preservar. Entonces, por supuesto, nosotros no somos como Fundación Telefónica, la tecnología no venía en nuestro ADN, pero sí nos parece, primero, es una manera no solamente de divulgar y difundir, como también decía Camila, sino desde mi punto de vista, crear un lugar alternativo. O sea, hay experiencias y habrá nuevas experiencias que han dado lugar a nuevos mundos. Hubo un momento, cuando arrancamos todos en el ámbito de la tecnología, que básicamente, yo creo que el primer paso de todos, fue intentar que lo que se hacía presencialmente pudiera estar disponible en esa otra plataforma y luego, a medida que ha pasado el tiempo, nos hemos dado cuenta que se crean contenidos, comunicaciones, relaciones y conversaciones que son diferentes. Entonces, lo que sí creo que nos pasa a todos es que al final, si en un comienzo parecía que con una producción, por así decirlo, ibas a tenerlo todo con la exposición, ahora lo que te ocurre es que tú sabes que tienes múltiples plataformas como si fueran diferentes países interconectados y que tienes que trabajar para ellos de manera diferente. Y en medio de todo ello está tu comunidad y estás compitiendo por su atención, mantenerlo enamorado lo máximo posible. Entonces, creo que ha ido evolucionando y además creo que seguirá evolucionando hasta tener una personalidad todavía más marcada que la actual. Pues mira, al hilo de esto de lo que decías también del feedback que recibís, me gustaría preguntaros por el tipo de red social. Digamos que, si hacemos un poco vista atrás, hace cinco años, por ejemplo, Twitter, digamos que era la red social puntera, desde los propios medios también, pues oye, caímos en la trampa, por decirlo de alguna manera, de magnificar Twitter, Twitter era todo, el retweet y el trending topic. Ahora mismo, por ejemplo, es Instagram, lo que la gente diría que lo está petando. Me gustaría saber si el tipo de red social, digamos, marca la pauta de actuación, al final Twitter transmite ideas, palabras, noticias, Instagram son imágenes, y cómo es el feedback que recibís de las diferentes redes sociales. También, si queréis, para que el público lo sepa, podemos echar un vistazo rápido a los, digamos, fríos números. Maffe, por ejemplo, en Twitter tiene 25.000 seguidores, más o menos, la Fundación Juan Mar más o menos también, 27.000, Telefónica más, 75.000 seguidores en Twitter. Bueno, ¿cómo es ese feedback que recibís? Elena, por ejemplo. No, bueno, por un lado tenemos la cuenta de Fundación Telefónica y por otro lado la del espacio. O sea, digamos que la cuenta de Fundación igual es más, es más institucional porque la Fundación hace más actividades, aparte del tema cultural, y desde el espacio, bueno, lógicamente es todo, todos los contenidos culturales, pero lo que es fundamental es saber qué público tienes y dónde está hablando tu audiencia, dónde está tu comunidad. Nosotros hacemos todo tipo de cosas y sabemos que para unos eventos tenemos que ir a Twitter y funciona fenomenal y hay muchísima interacción, pero hay otros que están en Instagram. Estuvimos haciendo una serie de encuentros con youtubers que de vez en cuando hacemos todavía y en ese momento era Snapchat y ahí que estábamos con Snapchat a tope. ¿Qué fue de Snapchat? Ya desapareció. Está en el limbo de redes sociales. Pues Instagram, ¿no? Es un poco escuchar dónde está ese público interesado, dónde puedes llegar a él y ahí adaptarte y ponerte y hablar su lenguaje si lo que quieres es llegar de verdad a ese público. Entonces, bueno, de momento ahora estamos efectivamente en Twitter y luego en Facebook también nos funciona muy bien. Sí, he visto. Hay otros eventos también que nos funcionan fenomenal. Facebook, bajo mi punto de vista, puede ser una red social que esté en retroceso, no en el número de gente sino en el tipo de uso que se le daba con respecto a hace unos años. ¿Hay alguna red social que cueste más entrar en ella que en otra? Está claro que yo creo que la menos porosa es Instagram, entre ella misma, ¿no? Sí, permite menos interacción. Generalmente. Pero, de todas maneras, aparte de ser la más nueva y en la que todos nos estamos mirando más, es cierto que aúna las mejores cosas de las anteriores. Eso es lo que es una invención posterior y que además varía y desde mi punto de vista es la que además más rápido se ha podido adaptar a los cambios. Nosotros estamos en, por supuesto, estamos en YouTube como un repositorio, pero donde estamos es en Facebook, en Twitter y en Instagram y depende de la historia que quieras contar. O sea, así como hay determinadas cosas que tú tienes que comunicar en todas las redes de diferente manera siempre porque si no, si tienes a un seguidor que está en todas ellas obviamente se va a sentir que le estás ninguneando y no es el caso, pero sí es cierto que determinadas cosas sabes que es como cuando narras, estás contando una historia. Entonces, tú contarás, tendrás un poema, tendrás una crónica, tendrás un perfil y dependiendo de lo que tengas que contarte antes que te de una red a otra. Nosotros también nos pasa que Facebook, por ejemplo, que en teoría es la más denostada porque ya es la de los abuelos y demás, nos sigue funcionando. Nosotros además tenemos un público maduro con una edad. Entonces, dependiendo de qué estemos intentando contar de nuestra programación expositiva o de lo que estamos moviendo, lo contamos con diferentes matices en una otra red. Sí, un poco en la línea de lo que decía Paula. Nosotros también intentamos como adaptar. Para nosotros es inconcebible coger un mismo post y publicarlo en todas las redes igual porque entendemos que en cada una de ellas hay un público distinto y lo mismo, adaptamos un poco en función de lo que queremos contar nos parece más adecuada una u otra. Siempre y luego se puede a lo mejor adaptar o reutilizar en otras redes, pero siempre como que ves lo que quieres comunicar y te imaginas en cuál va a funcionar mejor o cuál es el lenguaje más adecuado para transmitirla. Y luego me parece muy importante que a la hora de transmitir los contenidos no se olvide ninguna de ellas. De hecho, te quería echar un poco el capote porque me parece estupendo la igualdad con la que habéis ido creciendo en todas las redes, que me parece algo dificilísimo de mantener con ese equilibrio porque es como que no descuidas ninguna de ellas. Es que cada una tiene su público. Entonces, es verdad que no todo te vale para todas. Pero bueno, como… Sobre todo con ya formatos audiovisuales y con los cambios de formatos y demás, te encuentras que cuando hace, ¿qué? Hace ocho años rodabas una pieza y estabas encantado, ahora mismo necesitas en el mismo sitio, además es que no es que cortes… El vertical, el horizontal, el ritmo… No, necesito otra cámara porque estoy enfocando distinto, porque estoy en formato cuadrado y al final, cuando ya llevas mucho tiempo y además te gusta lo que haces, sabes perfectamente que en cuadrado y en 16 novenos no estás contando lo mismo, pero es parte de la magia y a veces parte también de la complejidad de la producción y de que cada vez estoy convencida que mis compañeros están de acuerdo conmigo que lo que hacemos en este ámbito es sumar, sumar, o sea, no pierdes nada. Vuelves a hacer otra cosa, funciona y entonces te miran y dicen ah, vale, a más a más y dices, vale, estupendo. Y si es que no, pues bueno, pues no ha funcionado. Pero todo sigue siendo efectivamente y cuando no te funciona, oye, paso atrás, observar, sopesar, ver si realmente merece la pena la reflexión y… perdón, merece la pena estar, reflexión y ver qué es lo que vas a contar lo siguiente. Bueno, sobre estas dos cosas, quedarme con el epíteto ese de Facebook como la red social de abuelos que ya me parece curioso. Sobre todo para Camila y para Paula esta pregunta porque efectivamente Elena, digamos que la empresa que está detrás de la Fundación Telefónica es Telefónica, una cosa que entronca mucho más directamente con las nuevas tecnologías. Estoy pensando, por ejemplo, pues en los e-sports, ¿no? De los que es sede también, claro. Bueno, me gustaría preguntarte a ti por ese tema en concreto pero a las otras dos también por cómo fue ese salto al digital. Como decías tú, Mafra, por ejemplo, no tenía la tecnología de base pero llega un momento en el que tiene que entrar. ¿Cómo fue en vuestras otras fundaciones ese salto? Y luego, a Elena también preguntarte por esos nuevos formatos como, por ejemplo, pues eso, e-sports, por ejemplo. A ver, nosotros tuvimos mucha suerte porque los jefes en ese momento escuchaban. Entonces, estábamos equipo y estábamos moviéndonos en redes, nos parecía que aquello empezaba a ser interesante y empezaron a decir venga, arrancar. Lo que sí es verdad es que yo creo que lo mejor que nos ha ocurrido es que ha sido progresivo. O sea, nosotros no nos hemos encontrado, nos hemos subido al carro más tarde que otras instituciones pero llegábamos más o menos a tiempo, ¿no? Y sí me acuerdo porque además en cultura sobre todo en el momento que arrancamos tanto Facebook como Twitter, yo pasaba de ser coordinadora de exposiciones a llevar la parte de web y redes porque llevaba un proyecto no porque llevaba un proyecto audiovisual fuera pero tenía un proyecto audiovisual entonces eso me ayudó y arrancamos de una manera tremendamente tímida pero claro, fue una época mágica en la que el mejor contenido funcionaba y era todo en orgánico. Entonces, los que hemos cubierto el arco desde ese momento hasta en la actualidad que obviamente tienes que tener un gran contenido pero necesitas un respaldo porque si no, no hay manera de llegar a tu comunidad. Lo que has visto es evolucionar como toda una ciudadanía, ¿no? Entonces, en ese sentido siempre hemos tenido apoyo si es cierto que en Fundación lo basamos todo en una estrategia 360 y ya te estoy hablando del año 2012 tranquilamente que era pensar, comunicar, compartir. Es un principio muy sencillo pero que nos ayuda a cada vez que estamos en medio de la euforia de vamos a hacer a tal, bueno, sí bien, pero ¿por qué? De la misma manera, Volvemos a ese principio y es lo que ha ido guiando un poco todos nuestros pasos. Es un ámbito de cultura y en Fundación MAPFRE en general con los proyectos que tienen que ver con proyectos sociales internacionales, prevención y seguridad vial y demás, se ha seguido la misma estrategia. O sea, lo que se intenta es que no se desdibuje la imagen de marca, o sea, somos uno, somos Fundación MAPFRE, tenemos una voz que puede hablar de manera especialista en diferentes ámbitos, no confundir, respetar, pero sí dar cierta coherencia que somos una. En nuestro caso, bueno, yo llegué a la Fundación hace un año y es un poco cuando han empezado a dar realmente el salto a las redes sociales, con lo cual no puedo contarte cómo era antes, porque no sé, pero sí que un poco por lo que he ido percibiendo, ¿no?, de los cambios sí que he observado que ha habido un proceso en el cual la Fundación tenía como cada departamento estaba mucho más deslavazado, el de exposiciones, el de conferencias, como que había menos conexión y creo que la comunicación en ese sentido está ayudando a que se haga, se haya una mayor cohesión a nivel interno, no hablo, y luego a nivel externo que la gente conozca mejor lo que hagamos, porque hasta ahora creo que había una impresión muy tradicional de la Fundación y aunque eso es cierto, hay cosas que están cambiando por un lado y luego hay un público que no nos conoce y que sí que puede estar interesado en lo que hacemos, pero un poco por la impresión un poco señorial que transmite la Fundación no ha dado el paso de conocernos. Entonces, las redes sociales están ayudando mucho a bajar las edades a las que llega lo que hacemos y romper esa barrera, sí. Y Elena, ya digo, y es por los formatos, eso es. Vamos a ver, para nosotros, Movistar tiene un equipo eSports, o sea, que casi lo tenemos en la casa, pero no es fácil, o sea, es un contenido que, bueno, te iba a decir muy nicho, no es muy nicho, o sea, está moviendo un dinero brutal y tiene unas audiencias tremendas, pero nosotros lo que queremos hacer es que el público general conozca lo que está pasando. Entonces, nos ha pasado con los eSports, que mucha gente aún no entiende cómo es posible que haya tanta gente pendiente de un videojuego y que haya esas ligas y que haya esos equipos con sus fisios y con su todo, o sea, realmente es un mundo apasionante para conocer, ¿no?, todo lo que está pasando y todo lo que está pasando ahí. Pero nos pasa también en el caso del tema de las realidades inmersivas, la realidad extendida y demás, que nosotros hace más de tres años que tenemos el espacio de la realidad extendida con el único objetivo de dar a conocer esa tecnología y en su momento también costó, o sea, somos muy tecnológicos, pero eso también era pero ¿y esto?, pero ¿realmente funciona o tiene futuro? Y si alguien tiene que apostar por esos nuevos formatos somos nosotros. Entonces, bueno, menos hacer una competición de eSports en el espacio que no hemos hecho, yo creo ya, porque no cabemos ahí, porque la audiencia, el aforo que tenemos es el que hay, no nos da para más, pero sí que hemos hecho muchos encuentros con el simple objetivo de verdad de dar a conocer lo que está pasando. Igual que hace cinco hablábamos de youtubers de no son unos locos que están en su habitación encerrados, hay mucho contenido y calidad, pues lo mismo, ¿no? Siempre intentamos ver qué está pasando y darlo a conocer al público general, ¿no?, para que no se pierdan de pronto y, bueno, que tengan donde informarse. Hablando de nuevos formatos, os preguntaba por mail si había como alguna novedad en vuestras diferentes fundaciones. Elena, tú me contabas que ahora los contenidos del espacio Fundación Telefónica están disponibles en podcast. El podcast, por ejemplo, es un formato nuevo, digamos, al que todo el mundo le está prestando mucha atención. Mi propio periódico, quiero decir, que al final es un periódico, ahora tiene una sección de podcast. Pero, claro, uno se para a pensar y dice, si yo llevo toda la vida en realidad escuchando, por ejemplo, las, no, no, pero me refiero, por ejemplo, las conferencias de, yo qué sé, Juan Benet en la Fundación Juan March, ¿no? Y te paras a pensar y dices, la Fundación Juan March, por ejemplo, desde el año, creo que 75, recopila todas las conferencias con un trabajo acústico también espectacular y eso al final es un podcast, digamos, ¿no? Esta conferencia se llama Creando conocimiento, ampliando memorias y en esa parte de ampliando memorias me gustaría preguntar por cómo las nuevas tecnologías también dan salida al fondo de armario enorme que tienen vuestras fundaciones. Sí, en el caso de la fundación efectivamente tenemos la suerte, la gran suerte de haber grabado y todas las exposiciones, todas las conferencias desde el año 75, incluidos los conciertos también, o sea, conciertos y conferencias, con lo cual tenemos un archivo inmenso que intentamos rescatar rescatar, porque muchas veces tiene conexiones que no te esperarías. El presidente de México dice que los españoles deberían pedir perdón y de repente un montón de gente se pone a ver un vídeo sobre Hernán Cortés y de repente se dispara ese vídeo en YouTube, ¿no? Entonces, intentamos siempre buscar conexiones con la actualidad que me parece algo esencial porque también es parte de recuperar esa memoria de todo lo que se ha hablado a lo largo de los años por gente muy experta en diferentes temas y eso por un lado y luego por otro me parece muy importante que para nosotros es importante transmitir lo que hacemos pero también más que eso quizá es comunicar y es compartir esa cultura y hacerla accesible a todo tipo de público partiendo del que no sabe lo que es una sonata y necesitas explicarle qué es, ¿no? Y para que un poco se ubique en lo que va a escuchar hasta el público más especializado en cualquier materia, ¿no? Que tratamos desde, no sé, ciencia o cualquier tema, ¿no? Esas son un poco las dos ideas. Nosotros, con el tema de los podcasts, igual que teníamos todos nuestros contenidos subidos a YouTube, están prácticamente todas, el 98% de los contenidos están en el canal de YouTube, ya veníamos ya desde hace tiempo pensando en, oye, esto tenemos que adaptarnos, o sea, efectivamente la radio existe hace mil años, pero es adaptarnos a los usos de hoy en día, o sea, ahora mismo no vemos la tele, vemos la tele a la carta, elegimos qué ver y cuándo ver, pues lo mismo con los formatos de audio, entonces vimos no es necesario volcar esos contenidos un poco más o menos editados al canal de podcast, por eso, para que la gente, fíjate, la gente que nos está ayudando a desarrollar el podcast decía, vosotros lo que queréis es un canal tipo Netflix, efectivamente, queremos que la gente, o sea, no que cada semana consuman los tres encuentros que subimos, porque es que no hay horas en la semana para consumir todo eso, sino que, oye, ah, oye, pues estuvo Isabel Allende en el espacio y me apetece oír esa charla, pues te vas al canal, lo buscas y lo oyes, ¿no? Y ya está, que puedas, pues eso, adaptarte y está claro que el consumo del podcast cada vez está en aumento, o sea, que es más allá de una moda, que es, yo creo que es una forma de consumir cultura, pues igual que pasa con las, con el contenido audiovisual, pues pasa con los podcasts, y poder dar ese servicio y no quedarnos atrás. En vuestro caso, Paula, que también tenéis un fondo de armario, digamos, importante. Sí, pero en cambio nosotros, por ejemplo, en la parte del podcast todavía no hemos entrado y una cosa que nos obsesiona es, efectivamente, tenemos muchísimo contenido, nunca como Juan March, que por cierto, además está ordenado maravilloso, o sea, es muy fácil encontrar, pero una de nuestras preocupaciones es que cualquiera que se acerque a nuestros canales pueda encontrar lo que está buscando. Entonces, en muchas ocasiones, en parte, eso depende de nosotros, pero también depende de dónde nos encontremos. Las normas cambian, los tanqueados cambian, entonces, ese es un proceso en el que estamos trabajando continuamente, porque efectivamente nosotros podemos rescatar un contenido y ponerlo en primera plana cuando nos parece que es actualidad, pero continuamente estamos respondiendo a oye, yo recuerdo que hicisteis una conferencia de Nicolás Nixon en el año tal, no la consigo encontrar. Entonces, tú, entonces, el reto está en esa ordenación, esa ordenación mutante que cambia también y luego en esas pequeñas necesidades que van teniendo esas grabaciones originales para que realmente resulten atractivas. o sea, nosotros tenemos un público que efectivamente, y creo que aquí muchos podemos serlo, que en un momento dado te apetece escuchar una conferencia, una conferencia es un largo aliento, ¿no? Y luego de repente te encuentras con que te encantaría poder producir cosas mucho más pequeñas que fueran de otro tipo de consumo, parecido, pero algo de tres minutos y no puedes cogerte la conferencia y extraer tres minutos porque ese largo aliento no es posible fragmentarlo. Entonces, creo que es un reto enorme porque vuelvo a decir, es que no estás contando lo mismo, ¿no? Entonces, por un lado te tienes que adaptar tecnológicamente y por otro lado te encuentras con que a veces te gustaría de lo mismo producir cinco historias diferentes aunque estén basadas en el mismo contenido e incluso a quien estás utilizando en un momento dado lo puedes llegar a agotar. Entonces, estamos ahí. Nuestro reto ahora mismo con el tema podcast es poder hacer un contenido exclusivo para el canal de la podcast. ¿No? Es el... Hemos empezado quizá por lo más sencillo pero la ambición es esa, ¿no? El poder tener, poder aprovechar todos los personajes que pasan por el espacio para tener un contenido exclusivo igual que tenemos en YouTube que hay sus entrevistas y demás, pensar un contenido exclusivo para el podcast. Esto lo tenemos ahí en pendientes. Mencionaba Camila al presidente de México estamos en Casa de América me gustaría preguntaros también por el tema latinoamericano y vuestros proyectos allí pero antes al hilo de lo que hablabais de la forma de consumir contenido digital que muchas veces es desordenada un poco errática un poco hasta bulímica es una forma de consumir distinta me gustaría preguntaros también por un poco la manzana del pecado de todo esto que es los cebos el click por el click yo también lo veo en mi propio medio hasta qué punto es legítimo poner según qué tipo de mensajes para conseguir que la gente pinche o sea hasta qué punto es importante ser eso el trending topic el tweet del día ¿cómo lidiáis con eso? y por entiendo también con la presión de decir oye tengo que hacer aquí un post o lo que sea que al final tenga mucho impacto y que oye si se puede que se hable de ello mejor yo no sé si coincides conmigo yo creo que las fundaciones tenemos una labor en sociedad bastante definida y eso nos da una situación privilegiada frente a una marca o sea independientemente de que además somos dos que tenemos estamos ligados a una marca no vendemos por lo tanto ahí tenemos es un espacio más mayor relax que si fuéramos una marca intentando vender incluso como tú que estás teniendo directamente nuestra experiencia es que mentir o sea mentir sería como el grado máximo pero incluso velar lo que quieres contar porque parezca más atractivo más accesible no funciona es que no te lleva a ningún lado al final hay que tú hay que ser honestos estamos en un ámbito donde yo creo que además a la gente a veces le cuesta pero realmente hay que ser honesto o sea es como si estuvieras en un cuerpo con esa persona de tu comunidad y además esa persona te va a responder de esa manera porque en un momento algo no le gusta y te responde de esa manera y tú tienes que estar ahí entonces bueno creo que esa situación favorece que tengamos que ser menos hambrientos por así decirlo somos creativos pero somos menos hambrientos pero también sí creo en cambio que estamos compitiendo por la atención vuelvo a lo que dije al principio porque nos miren y eso es muy importante y creo que es muy importante porque además a lo largo de los últimos 10 años hemos pasado de creer que los importantes seamos nosotros y además ha pasado también en todas las áreas del marketing a colocar a la persona en el centro que tiene todo el sentido entonces ahí sí que tenemos que hacer uso de todas las artes que podamos pero creo que la integridad y el rigor son básicas y tenemos la suerte de poderlo hacer yo al hilo de lo que de lo que dice Paula sí que es cierto como fundaciones no tenemos esa misma presión es así pero precisamente creo que es importante no perder de vista los KPIs tener unos objetivos claros y hacer un seguimiento y un poco romperlo en pequeños objetivos que puedas cumplir o sea no perder de vista una dirección y luego también de acuerdo con lo que de nuevo con lo que ha dicho porque pues por ejemplo tienes un vídeo y quieres que sea atractivo y que la gente pinche y lo vea no vas a coger una foto maravillosa y ponerla ahí no tiene ningún sentido es preferible hacer una captura del vídeo en sí y que la gente sepa qué es lo que va a haber en ese sentido estoy de acuerdo totalmente de acuerdo mentir para que no tenemos la necesidad de venta y luego por otro lado tenemos la suerte de tener unos contenidos esto suena un poco presuntuoso pero es que tenemos unos contenidos muy buenos por todos lados entonces qué necesidad si tienes tal exposición o tal invitado es que no hace falta bueno si es cierto que como dice Camila o sea es muy importante que tú tengas un objetivo claro una hoja de ruta y unas metas volantes porque si no es un sector donde muchas veces como se obviamente se cruza la emotividad se cruza la creatividad se cruzan cosas que no son tan medibles en un momento dado se puede quedar en una especie de lugar difuso que no te ayuda porque además no te ayuda porque en cambio nosotros nos estamos moviendo en unos ámbitos que están poblados de cifras y de cifras quieras tenerlas en cuenta o no están midiendo algo tú sabes que están midiendo y te están dando una respuesta en ese momento entonces esa es una información valiosísima que lo que tú tienes que saber hacer es cuáles son los KPIs que son importantes para ese contenido en concreto te pasas continuamente estoy convencida o sea diciendo pues aquí esto es lo que me interesa aquí necesito engagement aquí en cambio necesito difusión en este sentido en cambio lo que necesito es que permanezcan X o sea lo que sí creo que hay que estar haciendo tienes que ser flexible y voluble continuamente pero teniendo objetivos tienes que tener un objetivo y una hoja de ruta porque si no te quedas perdido en el mar bueno me gusta mucho lo que decís yo también creo que en general entiendo que las fundaciones tienen ese lugar más de sosiego un poco privilegiado pero en general yo creo que la sociedad ha aprendido a valorar a los consumidores digitales como personas que antes era como bueno figuras un poco difusas allí todo vale y ahora sí que se les trata con un poco más de respeto porque al final son los consumidores nosotros Elena usamos una palabra que no sé si Camila está familiarizada pero para nosotros es muy normal yo creo que fuera del ámbito de las fundaciones no es tanto que son los beneficiarios entonces nosotros tenemos beneficiarios y están los beneficiarios no presenciales y tienen ya tienen un nombre y estos beneficiarios no presenciales son todos los digitales y son exactamente igual y entonces el trato que merecen la atención que merecen y el seguimiento que merecen es igual bueno es una forma muy estimulante de crear comunidad también claro sí y aunque cuesta su tiempo pero creo que es muy importante cuidar ese oye no encuentro esa conferencia o cuándo va a salir y cuesta un tiempo y una dedicación pero también son muy agradecidos de decir o sea mimar un poco ¿no? sí sí con el tema además que decías del cebo tal también tenemos el riesgo de que la tecnología o del el celofán que le pongas al contenido se coma el contenido claro o sea que también ahí tienes que medir muy bien pues ir muy a la par con el contenido o sea hacer algo atractivo y algo que realmente llama la atención pero que luego no sea un vaya nada ¿no? que sea un buen envoltorio vacío esto sin embargo es algo un poco contraintuitivo porque las redes sociales muchas veces lo que fomentan es precisamente lo contrario ¿no? o sea la luz el colorín el llamar la atención un poco eso el cebo están pensadas así claro al final oye los resortes incluso internos que activan van por ahí pero bueno está bien ver que como decís que se mima y se respeta al consumidor en el tema americano me gustaría que nos contarais un poco los proyectos que tenéis allí o que tienen las diferentes fundaciones el proyecto Intangibles por ejemplo que tiene Telefónica MAFRE también tiene un concurso de jóvenes talentos que ha habido en Brasil en México bueno si nos podéis contar un poco muy brevemente Intangibles es un proyecto que lidera mi compañera Laura Fernández Ordaz que es la responsable de la colección de arte telefónica y es un proyecto muy ambicioso donde se mostrarán entre 9 y 11 obras dependiendo de las sedes de la colección pero exclusivamente en formato digital o sea las obras están algunas expuestas en el Reino Sofía y otras que están en los almacenes descansando porque han estado viajando mucho y entonces es una manera de acercarnos a la colección de otra forma entonces son nueve experiencias con mirate yo se abordan con diferentes tecnologías ha habido un proceso de creación muy largo que se ha estudiado muy bien con un grupo de expertos cómo acceder a cada una de las obras cómo una puede ser la realidad aumentada pero otra es mejor que sea una realidad virtual algo más inmersivo o en impresión 3D bueno son diferentes propuestas y el ya si eso fuera poco reto bueno lo inauguraremos en otoño y va a ser simultáneo en siete países siete países de LATAM que son México a ver si me lo sé México, Ecuador, Colombia Uruguay Argentina y Chile Chile me faltaba uno eso será simultáneamente en este otoño entonces por primera vez las fundaciones LATAM con Madrid estaremos enseñando las mismas piezas y bueno y veremos cuál es el feedback del público porque claro también es el reto de comunicarlo bien de vivir la experiencia de otra manera de ver cómo la experiencia artística la contemplación de la obra de arte no es como lo hemos visto hasta ahora delante de la pieza en sí sino que vas a poder y meterte dentro de la cabeza del artista o dentro de la propia pieza para conocerla de otra manera y bueno a ver es muy interesante porque al final cristaliza un poco de lo que va todo esto de cómo los nuevos medios al final modifican la creación cultural creo que es un ejemplo perfecto al cual es que modifican la creación la forma de contar el que estás contando porque vuelves a contar cosas diferentes a mí me parece que además es el matiz que no es un matiz o sea cuando estás dentro no lo es pero cuando estás aprendiendo te lo están contando o alguien que no sabe la diferencia que hay entre realidad virtual y realidad aumentada haces un 2D haces un gigapixel como contaba o sea es que cada cosa es muy distinta y dependiendo de lo que quieras contar vas a tener que estar utilizando una rima de otra desde luego desde luego se ha estudiado muy bien qué tecnología usar para qué obras entonces porque no vale por eso lo que decíamos antes no usar la tecnología por usarla sino que tenga un sentido no vamos a usar esto porque es lo último no nos va nada entonces por eso también no son más piezas son las nuevas experiencias pero están muy muy enfocadas a qué tecnología es la que puede aportar más según la pieza no es lo mismo un Chillida que un Delvaux que un Picasso entonces bueno en nuestro caso no tenemos muy desarrollado este aspecto pero sí que estamos empezando a darnos cuenta de dos cosas una que tenemos un público muy fiel que nos une la lengua y eso cada vez hay más gente que nos sigue desde Sudamérica de hecho por darte un poco cifras en Youtube por ejemplo casi el 30 el 29% de las visualizaciones son de allí con lo cual sí que cada vez más tenemos una comunidad y que queremos mimar y en ese sentido discrepo un poco de lo que comentaban mis compañeras porque sí que estamos mimando mucho cómo volcamos los contenidos en Youtube en lugar de acribillar y de repente subir 20 vídeos como hacíamos hace un año es que esto lo estamos aprendiendo pero estamos dosificando mucho más cuando subimos los vídeos los subimos en paquetes para que esté relacionada el tema entre sí y de alguna manera a la hora de taggearlos de todo eso de repente ha contribuido a que mucha más gente tenga acceso a esos contenidos y luego por otra parte también cada vez más desde el punto de vista de la propia fundación se están produciendo sinergias la última vez con México pero bueno entre América y España y cada vez más intentamos que nuestros contenidos se puedan mover desde los conciertos que a lo mejor estamos hablando con el Palau y entonces intentamos hacer lo mismo aquí y llevarlo allí pues eso mismo también con las exposiciones intentando crear conexiones y vínculos cada vez más más fuertes En Fundación llevamos desde el año 2008 hay un programa estable de itinerancias que van a Latinoamérica pasan también por Europa sobre todo de fotografía pero también ha habido alguna gran exposición de pintura como los impresionismos que fueron a Brasil y demás es un proceso muy complejo pero que nos gusta mucho y además Fundación está hermanado con Latinoamérica de base o sea tenemos presencia en 28 países con proyectos sociales internacionales que son proyectos en el ámbito de mejorar la vida de las personas pero a lo que te referías en concreto que estamos en la segunda edición son los premios sociales los premios a la innovación social que es bueno los premios core de Fundación MAFRE son los premios sociales Fundación MAFRE que premian diferentes labores y en un momento dado se pensó que el ámbito de la innovación social es decir donde se aplicaba la tecnología para mejorar la vida de las personas era un lugar donde queríamos estar entonces se lanzó el año pasado la primera edición ahora estamos en la segunda edición que la final ya será en octubre y efectivamente tenemos como quien dice hay pequeñas se ha dividido el mundo en las regiones que en este sentido nos parecía que eran más interesantes y están Latam salvo Brasil Brasil y Europa ahora mismo se acaban de desarrollar las finales tanto de Brasil como de Latam que la sede es México y bueno es que además es un lugar de intercambio tremendamente enriquecedor o sea primero es el descubrimiento además en fundación no se premia una idea lo cual también nos parecía importante porque ya hay una parte de desarrollo por parte de los inventores que tiene mucho más que ver con la viabilidad real de sus productos se les apoya luego con mentoring y con coaching pero es gente que ya tiene ha ido más allá de la idea ya tiene un equipo ya está pensando en cómo eso realmente puede cambiar la vida de las personas y eso era para nosotros era muy importante que abarcar a Latinoamérica porque nos parece que hay que mejorar la vida de las personas en todos sitios pero que en Latinoamérica estamos y queremos hacerlo más y también porque es nuestro core o sea es como no es el eslogan pero en muchos sitios veis Fundación MAFRE trabajando para mejorar la vida de las personas entonces de repente decíamos algo tan claro como la innovación social en el ámbito que es tecnología aplicada a la sociedad nos parecía perfecto bueno veo que quedan seis minutillos si queréis os hago una última pregunta rápida y luego si el público tiene alguna duda o cuestión que quiera compartir me gustaría preguntaros por el futuro ¿cómo veis a grandes rasgos con la bola de cristal delante pues es esto ¿no? el consumo de cultura en el mundo digital ¿cómo creéis que va a ser a partir de ahora? fácil la preguntita pues no lo sé en nuestro caso creo que es importante que nos sigamos divirtiendo porque bueno las redes cansan no sé si ustedes estaréis de acuerdo conmigo pero hay momentos en los que la cabeza ya dices Dios mío ¿dónde? te pierdes un poco de salir de todo para mí yo he descubierto que es esencial disfrutar con lo que con lo que haces entonces hay hay partes que son muy de de programar o sea literalmente hay pasarte haciendo lo mismo un tiempo pero es que es esencial disfrutar también y creo que en el futuro eso está cada vez más claro ¿no? porque con todos los videojuegos con todo lo que está lo que está pasando ahora te lleva cada vez más utilizar el juego como herramienta creativa eso aplicado a algo concreto pues no sé decirte ahora mismo sí que me atrae muchísimo la idea de los podcast me encantaría que entráramos en eso porque creo que es un mundo muy interesante y que cada vez más estamos más cansados de imágenes y apetece escuchar las cosas y escucharlas adaptadas especialmente me encanta por ejemplo los podcast del New York Times que están haciendo una maravilla pues algo así que tiene esa capacidad de transmitir de conmover y al mismo tiempo no son las conferencias de una hora y media a los que estamos acostumbrados pero bueno ya veremos además de esto de disfrutar que es fundamental creo que es también muy importante escuchar lo que está pasando o sea de qué se está hablando y hacia dónde vamos pues es igual que Snapchat desapareció y Twitter de hace 10 años no es el Twitter de ahora pues pasa mañana saldrá otra cosa entonces bueno el estar atentos y ver hacia dónde vamos porque además es que vamos a ir todos en bloque entonces de estar muy atentos escuchar dónde está la conversación e irnos adaptando la capacidad de cambio en este tiempo es fundamental entonces bueno ir viendo pues ya veremos hacia dónde con la corriente claro colaborar y compartir ¿no? o sea digo cuando empezamos éramos un emisor y había personas que nos escuchaban eso ha dado lugar a una conversación que es un nuevo discurso y a mí personalmente me encantaría como dice Camila o sea retomar el el valor y el tesoro de la palabra o sea me parece que la imagen es maravillosa creo que que pueden convivir y que pueden convivir en un mismo nivel de importancia es cierto que te demandan una atención diferente ¿no? entonces vamos a ver también por dónde va nuestra sociedad qué tipo de atención nos demanda en otros ámbitos para ver cuál es la que queda o de cuál disponemos nosotros pero pero yo creo que que va a seguir evolucionando que va a cambiar rápido que además ya estamos en una época en que las grandes revoluciones se dan cada 10, 15 años o sea antes se dan 100 entonces por delante así 20 años tenemos dos enormes que nos van a pillar de lleno y que nos afectarán en medio también de estar cambiando nosotros mismos igual también necesitamos un tiempo de desconexión para reflexionar y seguir creo que una cosa que decían ambas es que disfrutar es básico reflexionar también con la velocidad que impone el medio es difícil pero hay que pararse hay que pararse a pensar y lo de disfrutar sí porque ahí hay cosas que son es una máquina que nunca para es un lobo que siempre tiene hambre o sea y cuanto más le das más demanda pero tú siempre tienes que estar fresco entonces eso a mí me pasa con mi equipo que es aíslas el tweet aíslas la frase y de repente esa frase tiene que darte algo y nosotros los seres humanos no estamos continuamente dando algo en nuestro discurso o sea en nuestro discurso tenemos un montón de zonas valle palabras valle en las redes sociales eso no se permite entonces bueno también me parece interesante ver qué pasa con eso o sea ver ver cómo evoluciona nuestra propia voz y qué nos piden las plataformas porque además estamos a su dictado en muchos sentidos entonces ver qué es lo que nos van demandando de ellos y cómo podemos responder por supuesto a lo que nos piden pero contando lo que queremos y una cosa que también me parece importante es tener periodos de profundizar en alguna cosa porque las redes son muy es todo como muy volátil y es fácil que la mente acabe bueno sinceramente os lo cuento o sea creo que mi cerebro ha cambiado en este año sus conexiones neuronales es que pienso de otra manera entonces de repente te das cuenta de que te cuesta concentrarte de que leer un libro entero es más difícil entonces creo que es muy importante eso mantener un poco también la profundidad a la hora de trabajar de repente pararte y escribir un artículo de arriba abajo o leerte un libro entero sin sin tanto tantos cambios y tanta fugacidad picoteo y recordar y recordar además que probablemente para escribir ese tweet o ese post de facebook o ese mini vídeo de 20 segundos te has leído el libro te has leído el artículo o sea tú vienes de haberte lo leído entonces recordar que es un terreno donde te nutres y el tema de la atención absoluto o sea yo es algo que personalmente ejercito me encanta leer vuelvo a leer porque me parece que es autónomo de todo lo que me rodea no tengo un wifi no estoy buscando un enchufe el ratito de desconexión estoy sola pero si es cierto que el hecho de que tú como persona o como equipo que está detrás de esto sepas mantener tu atención te empujes a ello te empujes a profundizar porque además eso luego te va a permitir contar distinto claro si no te vas a quedar en un nivel que para muchos es muy útil estoy convencida pero que donde estamos nosotros es otra historia la que tenemos que contar si alguien del público tiene alguna pregunta bueno ante todo muchísimas gracias por lo que estáis contando es súper interesante yo tengo una pregunta para vosotras habéis hablado de las redes sociales habéis hablado de los podcast y yo como redactora autónoma os pregunto ¿qué papel creéis que tienen los blogs propios en este caso vuestras fundaciones y si tienen futuro y si realmente son tan importantes como para atraer a más personas no solamente hacia vuestro contenido sino también ya a fidelizarlos en redes sociales nosotros empezamos a hacer visitas especiales para llámalo bloggers influencers prescriptores como quieras en el año 2012 tuvimos mucha suerte porque tejimos una red que vive que se mantiene a día de hoy todas estas personas y además desarrollan diferentes carreras profesionales pero muchas de ellas tienen sus propios blogs y de hecho en el momento nosotros tuvimos un blog que desapareció pero hubo un momento en que además a todos ellos lo que hicimos fue invitarles a escribir en nuestro blog y creemos que son tribunas esenciales o sea son diferentes maneras de contar cosas que muchas veces tienen que ver con nosotros o es realmente lo que nosotros somos estamos creando una comunidad de conversaciones y yo creo que tiene muchísimo futuro y creo que además van variando y voto por por Medium o sea voto por el largo aliento voto por los artículos largos porque yo y como yo creo que mucha gente en el teléfono no tengo ningún problema si es un gran artículo leérmelo sean las pantallas que sean totalmente frescos en nuestro caso de hecho también utilizamos Medium estamos empezando nos encantaría desarrollar esa comunidad de la que hablas de gente que colabore pero sí que es esencial y de hecho cuando hablaba de escribir algo me refería a eso porque realmente es muy buena herramienta para un poco rescatar los contenidos más históricos tenemos ahí conferencias de Betty Friedan Regan estuvo en la fundación o sea es que realmente hay mucho que sacar de ahí y entonces es maravilloso escucharte la conferencia y coger lo más importante y contarlo de otra manera con un lenguaje mucho más actualizado ¿Hay alguna más? Bueno pues Camila, Elena, Paula muchísimas gracias y a ustedes también por escuchar claro gracias 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 Gracias.